Se está acortando la diferencia de los 4 de cabeza, parece que se está acortando la diferencia de los 4 de cabeza Las últimas referencias eran de 22 segundos, 30 las anteriores, 22 las últimas Atención que puede llegar la carrera, que puede llegar la cabeza de carrera, están ya los últimos 3 kilómetros Pero por detrás ya, como se dice el largo ciclista, vienen a morir, vienen a morir ya Detrás de los 4 jugados que se están dejando también ahí la piel por intentar conseguir el triunfo Y proclamarse el primer líder de esta vuelta, en su edición número 27 Enhorabuena, felicidades a los que hacéis posible, año tras año, a las firmas colaboradoras, a los patrocinadores A las instituciones, pero sobre todo a vosotros y a vosotras, de colaboradores desinteresados De la organización de este club ciclista Cascolino, 27 años ya Eso sí que es un triunfo, tal y como está, dos tiempos Enhorabuena, pues el club ciclista Cascolino, un año más Acogiendo a los deportitos de la categoría, la flor y nata, el ciclismo cadete aquí en el Bajo Aragón En Maella, a punto de conocer ese desenlace final de esta primera etapa De la vuelta ciclista Bajo Aragón Ahí me ha dicho el tema de la foto de las callitas Detenido el vehículo Llego del juego técnico Que se giraron a sus posiciones A la torre de cronometraje Para un bólico bajo en mano Control de cronometraje EvoShop también Aquí en torre de cronometraje Todo preparado Fotofines también Puede que haya bolata Como se dice en Italia Puede que haya bolata Si son alcanzados estos cuatro corredores Que están entrando en los dos últimos kilómetros Enseguida escucharemos Luego el rojir de las fotocinetas Que preceden la prueba Rogaremos a partir de ahora Incarecidamente al público Por favor, incarecidamente al público No impara la calzada No impara la calzada Tenemos ya llegada próxima Los corredores que van a echar el resto Que van a poner su corazón Al máximo de pulsaciones Que no reflejo Van a estar ahí Así pues No obstaculicemos en modo alguno Por favor En beneficio de ellos De los corredores Que bastante tienen ya Que mantienen el equilibrio A esas velocidades Así pues Detrás de las guayas Subiros a la acera Por favor Es un ruedo de la organización Para el público El maravilloso público existente Aquí hoy En Maella Que como casi siempre Bate récord de audiencia Y de presencia En la llegada En esta soleada tarde Del mes de agosto En la que seguimos esperando A los esforzados De la ruta A los protagonistas A los primeros De la primera etapa De la vuelta Cienista al Bajaragón Recordamos que una vez De meta A esa entrega De trofeos Al vencedor Y posición de brillos Distinguimos Al líder de la montaña Al líder de las metas Valentes Con los distintos patrocinadores También Al caer de primer año El mayor blanco Y como no El que más gusta Es el color amarillo Que va a distinguir Al primer líder Enseguida vamos a conocer Ahora hay que esperar Muy poquito Ya entre paradas Las palmas Para aplaudir Arrabiar Ovacionar Lo que se merece Me gusta mucho Recibir esta ovación A todos Cada uno de los participantes No solo a los que entren En las primeras posiciones Sino A todos Y cada uno de los que Concluyan esta Primera etapa Atención que tenemos Bandera roja ya abierta Atención que tenemos Ya la carrera Entrando prácticamente Del último kilómetro Esa precaución Al público Que seguimos Robando Por favor Incarecida No Y para La carfada El nuevo Auro Tenemos ya La cabeza De carrera Llegando Vamos a ver Que parece Que los tres Están a punto De ser Alcanzamos Enseguida Conocemos Ese descendante final Eso sí Hay que Aplaudir Eso sí Hay que Acompañar Con esos Refusivos Aplausos De cariño Que ya lo reciben Bien Que ellos Los suman A sus esfuerzos Y consiguen Más fuerza Sin dudas Y pues Aquí en May Ya todos preparados Para recibir Para conocer Escuchamos ya El rojir De las fotocicletas Que ya han Cubierto Por la falcarta Por la falcarta El último Kilómetro Enseguida Final En meta Vamos a ver Cómo Transcurre Este Último Kilómetro Y vamos a ver Cómo reciben Los esforzados Los protagonistas A punto De concluir Ya esta Primera etapa Las fotocicletas Al ser de la Guardia Civil De tráfico Por cierto Gracias En nombre de la organización Por velar siempre Por esta seguridad No solo de los ciclistas Sino de todos Que comproblemos La caravana Automovilística Gracias Felicidades Señora Guberna Una vez más A las fuerzas De luego del público A la Guardia Civil De tráfico Por esta magnífica Inconmesura De labor Que necesitaron También Acompañados Y ayudados Por las fotocicletas De la organización Ahí tenemos Lévan de la Roja De la Guardia Civil De tráfico Enseguida Atención Que tenemos A los cómodos Que están llegando A decirle Que hay prácticamente Balata Pero no han sido Alcanzadas con la vida Vamos a ver Cómo se recibe El final final Fija de la Guardia Civil 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 Fija para el Baja Número 65 Fija de la Guardia Civil Para Juan Camacho De la Una Raga Juan Camacho Tengo la confirmación Del Filiado Técnico Fija de la Guardia Civil Que se ha impuesto La cabeza que viene Roja El de Peloton Que se ha roto En los últimos kilómetros Ahí está Llego más Compas Venga Rosal Precaución, Caida, 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 precaución, precaución, precaución para los corredores que siguen por detrás, por favor, es una precaución, Caida. Vamos a dejar espacio para que los corredores se levanten a los cristianes. Ha pasado esta línea de meta. Precaución, por favor, que sigue llegando, por favor. Precaución, mucha precaución. Precaución, mis corredores, precaución, precaución. Con la caída, precaución, por favor, precaución. Precaución, caída, precaución. Con la caída de delante, ya vale. Nos vemos que van afortunadamente sin consecuencias, sin consecuencias. Servicios sanitarios de la forma también hacemos para atender a los corredores que han sufrido esa caída. ¡Vaya Jesús! ¡Vaya Jesús! ¡Vaya Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasad por detrás, pasad por detrás. 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 Pasad por detrás, pasad por detrás.